de esta semana pasada. Señoras y señores, aquí está el pupurrí de los mejores de la semana. Te daré, te digo, mañana miré, amor mío, pero esta noche, pero esta noche, la paso con tu sol. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Preguntas cómo hemos llegado a esta situación, de odiarnos y de avasallarnos con tanto rencor. Preguntas por qué, por qué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. Preguntas por qué, culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada porqué. ¡No, no, 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 no estoy loca!